Directo con ustedes y con los medios de comunicación, pero siempre nos moviliza un gran sentido de la prudencia y la responsabilidad. Pero ahora, al tener la certeza, sin escrutar todavía la amplia mayoría de los votos de la provincia de Buenos Aires, estando 12 puntos arriba de Mauricio Macri y 20 puntos arriba de Sergio Massa, es el momento que queremos, junto a mi compañero Carlos Zanini, agradecer. Agradecer, en primer lugar, como argentinos, esta jornada democrática ejemplar, a pesar de las incremencias del tiempo, un comicio que transcurrió con total normalidad, con mucha gente que ha hecho un gran esfuerzo en llegar a las escuelas en busca de ese voto, de ilusión, de un mejor futuro. Por eso, un saludo muy especial a los fiscales, a los jefes de mesa, a todos los que han participado y que es un orgullo para toda la Argentina, para todos los partidos políticos. Esto nos hace crecer y madurar como democracia. A los que no votaron, todo nuestro agradecimiento. Y a los que no nos votaron, sepa que vamos a poner todo nuestro empeño a convencer todas esas voluntades para que estén seguros en octubre, que este es el camino para llegar a la gran Argentina del desarrollo, del progreso, de más inclusión social, de ampliación de derechos, de la pujanza productiva. Es un momento, como ustedes se imaginarán, de mucha emoción, de muchos recuerdos y fundamentalmente, Néstor, esta victoria en el corazón por tus luchas, por la confianza que me diste en su momento para tener las más altas responsabilidades dentro de este proyecto. Y en especial, a nuestra querida compañera Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que ha generado las condiciones políticas, económicas y sociales, para el corazón de nuestro proyecto, que son ustedes, la militancia, los trabajadores. Saludo al compañero Secretario General de la CGT, a mis compañeros gobernadores, aquí presentes y todos los que nos han llamado para alentarnos, para felicitarnos y lo que nos han dado un apoyo. Argentina ha encontrado un camino y es evidente que con este resultado hay una clara voluntad de seguir avanzando hacia un gran futuro. Un país desendeudado, reindustrializado, un país que ha puesto la educación como un pilar fundamental de una recuperación integral de nuestra patria, ahora nos plantea grandes desafíos hacia el futuro. ¿Qué tiene que ver con la calidad educativa? ¿Qué tiene que ver con la segunda etapa de la reindustrialización? Y no tengan duda, porque este, el Frente para la Victoria, es el espacio político que le da a los argentinos tranquilidad, previsibilidad, confianza, para sostener lo que haya que sostener, cambiar lo que haya que cambiar, mejorar lo que haya que mejorar para seguir avanzando. Y fundamentalmente, agradezco a la juventud que ha sido una gran protagonista en el día de hoy, de salir a defender su futuro y los convocamos especialmente para la gran gesta del mes de octubre. Salgan a defender más que nunca estas banderas que son la de la educación para el trabajo, la de la ciencia y la tecnología.